Levante la mano y alabe a Dios En vivo y en directo Gozándonos con Cristo Mucha gente se pregunta camarita que si sigo siendo cristiano Que si sigo siendo cristiano, claro que si soy Mucha gente se pregunta camarita que si sigo siendo cristiano Que si sigo siendo cristiano, claro que si soy Claro que soy porque Cristo a mi me ha dado Lo que en el mundo pasado yo nunca pude encontrar Claro que soy y ahora es que sigo siendo Porque lo que ahora yo tengo Cristo me lo pudo dar Claro que si soy cristiano, claro que si soy cristiano Claro que si soy cristiano, claro que si soy Claro que si soy cristiano, claro que si soy cristiano Claro que si soy cristiano, claro que si soy Aunque pase muchas pruebas en medio de la tempestad Yo seguiré adelante confiando en mí, Jehová Y un saludo muy especial para mi gran amigo Edgar Morales Allá en Punto Fijo, en vivo y en directo Oyéndonos a través de la Teleradio Maratón Por Frenta Misionera y a mis ovejas hermosas Allá en Santa Clara Para todas las naciones Para ti mi esposa preciosa Zayda A la gente del Tigre La Zona Sur Mandando, mandando Levante la mano y alabe a Dios Mucha gente me decían y criticaban que yo estaba loco, mi hermano Que yo estaba loco, mi hermano, loco por mi Dios Claro que sí, mi manicomio es el cielo, cuando venga el Nazareno con él yo voy a volar Tengo razones para escribirle canciones, por eso por las naciones ya comencé a predicar Claro que si soy cristiano si soy, claro que si soy cristiano, claro que si soy cristiano, claro que si soy, aunque pase muchas pruebas en medio de la tempestad, yo seguiré adelante confiando en mi Jehová.